¡Hola! Soy Mago. Bienvenidos al rincón de mi cocina. Hoy vamos a preparar unos ricos chamorros adobados. ¡Ricos! Les van a gustar. Miren, vamos a ocupar, esta es mi charolita donde hice los medallones. Le puse un pedacito de papel para lo que suelte, no batalla para lavar la charolita. A un refractario, lo que ustedes tengan, puede ser un refractario de estos. De estos. Vamos a ocupar 2 kilos, 275 gramos de chamorro de puerco. A lo que le hice estos, ya me adelanté un poquito, hice esto. Para que el adobito, le entre bien y nos queden más ricos. Miren, hice esto. Déjenme voltearlo. Ya están lavaditos, mis manos también. ¡Ay! La charola no. ¿No quieren probar charola? Aquí. Ya están aquí nuestros 3 chamorros. Yo, este me salió muy grande, pero ya no pude conseguir más chiquitos. Por eso es que fue tanto. Pero si a ustedes se les hace más fácil que se los pongan en rebanadas, lo pueden hacer en rebanadas. Yo me gusta así, lo prefiero así, entero. 2 ajos grandes. Miren, vean. 2 ajos grandes. Esta es una cajita de achiote. Trae 4 tablillas. Ahorita vemos, a ver si nos hace falta, le ponemos más. Si no, con esto. Pero yo pienso que se nos vamos a llevar casi todo. 2 naranjas exprimidas. El jugo de 2 naranjas. Son estas, miren. Ya las había yo exprimido. Para no hacerles el video tan enfadoso. Sal. Consomé en polvo. Y yo creo que nada más. Ahora sí, vamos a empezar a cocinar. Miren, aquí tenemos los ajitos. Ya los partí en nuestra molcajete. Lo vamos a molcajetear aquí ahorita. Para que salga rico. Si no tienen, lo pueden hacer en licuadora. O en un procesador. Les queda bueno. Vamos a ocupar también 3 pedazos de papel aluminio. Para envolver cada chamorro. Porque van a ir al horno. 2 bolsitas de estas. Porque no tengo guantes. A mí se me hace, no sé, como que más a gusto la bolsita que el guante. Como que el guante se me fuera, no sé. Para no llenar nuestras manos. Porque esto mancha mucho. Por eso me puse mi mandil. Vean, vengo de mandil. Ahora sí, vamos a empezar. Le vamos a poner, miren, este poquito de sal. Para poder moler bien el ajo. Y el ajo. Entonces, ahora sí, vamos a empezar. Ay, yo tenía mucho que no usaba esta cosa. Bueno, sí, para moler la sal de grano. Porque viene muy entera. Entonces, aquí la muelo. Van a ver qué delicia de chamoros. Es que aquí es más fácil recoger el adobito y vaciarlo ahí. Vamos a ponerle una cucharada de consomé en polvo. Así. Y luego probamos. Vamos a empezar a partir el adobo. Con un poquito de jugo de naranja. Si nos hace falta más jugo, le exprimimos otra naranja. Ahora sí, con mucho cuidado, vamos a hacer esto. A incorporar ventijuglia. Yo creo que le vamos a poner los cuatro cubitos. Cada cajita trae cuatro cubitos. Así. Y así. Y continuamos. Miren, esto fue lo que nos quedó de las dos naranjas. De las dos naranjas. Con dos es suficiente. Le voy a agregar una puntita más de consomé en polvo. Le puse mis bolsos porque, miren, se me cayó la mano y ya me estaba llenando toda, ¿eh? Ay, no, pero estos quedan deliciosos. Ricos. Van a ver cómo se los van a saborear. Ahora sí, vamos a hacer esto. Dejen quitarle todo, que no le quede nada a la manita. Vamos a vaciar nuestro adobo aquí. Así no se me cae el molcajete aquí arriba de... Dejen sacarlo con la cucharita. Todo. Miren, ya está aquí todo nuestro adobito. Ahora vamos a hacer esto. A llenarlos bien. Bien, 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 bien llenitos. Que no se nos escape uno. Déjenme sacar este platito. Para poder llenar estos. Luego, vamos a poner esto. Quiero un momentito. Mientras que pararlo. Esto es rápido. Espero que con este sea suficiente. Ay, espero que la cocina no me va a alcanzar, ¿eh? Necesita más cocina. Ahora, el que sigue. Ay, ya me ando llenando todo. Bien, así que queden bien llenitos. Ahora vamos a pasarlo, ¿ven? A el otro para acá. Ahora el que puse aquí. Ay. Estoy toda embarrada. Ve por qué me puse mi mandí. Y el mandí ya quisiera. Ni siquiera se me ha embarrado. Yo soy la que estoy toda, toda embarrada. Ay. Santo Dios. ¿Qué más raneo estoy haciendo, ven? no, no, ya está ahora vamos a sacar esto creo que mejor vamos a hornear la bolsa porque quedó más buena la bolsa quedó tan rico el adobo yo creo que mejor las horneamos las bolsas ay, Margarita mira nada más que pachineves este así déjenme tomar una servilletita aquí la tengo bueno es que mis manos están limpias ahí me barré toda por eso les digo que pero si se les hace mejor ahora vamos a hacer esto aquí no les voy a hacer cortes hasta que no hasta que no los meta el horno imagínense el rápido pero ya nada más después ya para probar a ver que está vaya me anda de hambre aquí déjenme traer este otro para acá ay mi trapito que no se me manche porque si no este sí yo estoy toda batida miren mis manos todas ay bueno pero lo bueno es que las uñas no porque las uñas sí se batalla mucho para para quitarse pero van a ver qué delicia qué cosa tárgica la podemos acompañar con una ensaladita tortillita mmm qué rico ahí ya me los estoy saboreando vamos a poner esto así voy a sacar este poquito aquí así y metemos al horno vamos a esperar una una hora ahorita les digo en qué tiempo salieron salieron vamos a meterlos aquí al horno no me le cortes nada más no me cortes el lomo aquí el medio está a 200 grados centígrados el horno y ahorita les digo cuánto se tardó miren ya le apague al horno tardaron dos horas y media en salir exactamente dos horas y media vamos a sacarlos hoy esto es tardiendo déjenme ponerlos aquí en la tablita una cosa que se me había pasado decirles antes de que empiece a comérmelo dije cuchara para el consomé en polvo no fue cucharita de esta una llena más otro tanto así y de sal también para darle sabor al adobo nada más ahora que quede clara ahora déjenme ver por cuál empiezo ay ay está ardiendo 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 déjenme pasar mi plato para acá me pueden acompañar con una ensaladita miren yo hice una ensaladita de lechuga a este le tuve que poner un pedacito de papel déjenme ver déjenme ver déjenme ver déjenme ver déjenme ver déjenme ver está caliente ya tengo mis manos limpiecitas miren miren como queda es uno para cada plato hay que lo desenvuelva y que se lo vaya a comer yo no se lo voy a desenvolver yo siempre voy a ir pelando aquí está el otro déjenme quitarles un poquito el papel y pasar esto para acá tengo invitado a comer uno de mis hijos entonces miren aquí está como quedó vamos a ver este ay miren miren como quedaron miren la carne está desgratándose que se desbarata y aquí miren en la charolita ya no está tan caliente miren cayó todo entonces ya nomás le quito el aluminio y ya quedó y ya quedó pero si la lavo vamos a ponerle aquí ay hijo ¿cómo quieres que me lo comas? sin tortilla ay está el horno bien caliente me coman fíjate a mí rápido rápido me coman bueno mientras se caliente coman déjenme prenderle aquí uy están hasta las parrillas están calientes miren quedó súper blandito ay aquí huele rico la cocina toda la casa no nomás la cocina uy gustan a ver déjenme a ver ay quedó delicioso miren ese es el otro aquí está el otro para mi hijo que vino a comer ahora miren ese es el huesito toda la carnita está aquí el adobito se fue hasta adentro miren miren ay que rico mientras se caliente coman yo como ya me andaba de hambre miren que rico ay me vivo quemando ese está frío quedaron buenísimos aquí tengo mi agua no dejen de hacerlos quedaron muy buenos denle dedito arriba suscríbanse a mi canal y disfruten de estas delicias buenísimo acompañado de una ensaladita ahorita lo voy a hacer esto para acá y aquí me la voy a hacer y nos vemos en la próxima en la próxima Gracias.